Increíble, pero cierto Oye mi Aguilar, amárrame la vaca Oye mi Aguilar, amárrame la vaca Oye mi Aguilar, que se va pa'l matorral Oye mi Aguilar, se la llevan los cuatreros Oye mi Aguilar, que se va pa'l matorral Oye mi Aguilar, se la llevan los cuatreros No se llevan de aquí No se llevan de aquí ¡No! Oye mi Aguilar, amárrame la vaca Oye mi Aguilar, enciérame la vaca Oye mi Aguilar, amárrame la vaca Oye mi Aguilar, enciérame la vaca Oye mi Aguilar, que se va pa'l matorral Oye mi Aguilar, se la llevan los cuatreros Oye mi Aguilar, que se va pa'l matorral Oye mi aguila, se la comen los cuateros Oye Artulfo, nos vemos en Nueva York Y 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 nos vemos en Nueva York Se la comen los cuateros Música 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 Música